¡Aplausos! 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 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los invasores. ¡Aplausos! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!